¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy al fin regresan los vídeos sincrónicos. Vídeos que grabo y subo el mismo día. No hay 3, 4 días de separación. No, 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 no. O si algo lo estarán viendo al día siguiente que lo grabo. Pero bueno, ya más o menos volvemos a cierta sincronía aquí en el canal. Después de esta maravillosa beta de Call of Duty Vanguard que, por lo que vi, extendieron dos días. Hoy es 20 de noviembre, extendieron dos días. Así que yo no voy a dejar de probarla. La verdad voy a seguir jugándola, pero el tema de los vídeos creo que ya lo tenemos eso cubierto. Ya el final con la nuclear me parece que fue el mejor final que le pude haber dado a la beta. Me salió cinematográficamente espectacular. Entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Ya si ustedes me piden otro vídeo de la beta de Vanguard, pues yo no puedo hacer nada en contra de eso. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos reúne hoy aquí. Como ven en el título y en la miniatura, tres Call of Duty han sido filtrados oficialmente. Así que les voy a pedir que pongamos nuestra mira un poquito más allá. Tenemos este Call of Duty Vanguard que ni siquiera ha salido, pero ya por lo que hemos visto en la beta, lo conocemos bastante bien. Toca ver luego que nos traen con zombies, con campaña y eso. Pero les voy a pedir que dejen ese tema de lado, porque lo que se viene, amigos, es... No se lo imaginan. Pongamos la mira, como les digo, un poco más allá. Específicamente en el año 2022. Ya que finalmente se ha confirmado lo que todos esperábamos. Y era un nuevo reboot de Modern Warfare 2 de 2009. Así es, amigos, continuando la historia del nuevo Modern Warfare que salió en 2019. Ya saben, esta nueva historia con este nuevo motor gráfico que está brutal. Al fin vamos a ver la continuación. Esto me parece, la verdad, y creo que a todos nos parece un paso bastante lógico. Ya que, como sabemos, Modern Warfare de 2019 fue récord en ventas. Creo que rompió el récord que tenía Black Ops 3. Tuvo de todo, tuvo de todo. Fue de los Call of Duty mejor calificados. Se ganó un par de premios como a Mejor Sonido y muchas cosas así. Además, es respaldado por el propio contenido del juego. La campaña, sin duda, la mejor que hemos tenido en la historia de Call of Duty. El multijugador está muy bien. Es verdad que al inicio, pues, el skill-based matchmaking le pegó un poco fuerte. Pero ahora, sin el skill-based matchmaking, sino que búsqueda por conexión. Es un juego perfectamente jugable, muy vivo, en el que actualmente tenemos una serie en el canal. Entonces, les recomiendo que la sigan. Y las operaciones especiales, pues, ahí están. No son los zombies de Treyarch para nada, pero ahí están. Están bastante bien. Bueno, ¿de qué va a ir este Modern Warfare 2? Este supuesto Modern Warfare 2, amigos. Bueno, es muy fácil. Creo que todos lo sabemos. Vamos a continuar la campaña que dejaron en Modern Warfare 2, 2019. Ya sabemos. Price reuniendo la fuerza operativa. Soap, Gas, Maktavich, Farah, Nikolai. Todos estos. Kamarov. Todos estos reunidos en una gran fuerza operativa. Luchando contra, probablemente, Khaled Al-Assad. Que es el villano que vimos al final. Ya que Sakae, pues, está muerto. Todavía no hay indicios de un nuevo Vladimir Makarov. Pero de lo que sí hay indicios es de un General Shepard. Por lo cual, pues, vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Y, pues, nos falta ver eso. Ese argumento está ahí muy bien, muy bien parqueado por explotar. Lo que les vengo a decir ahora, sí va a ser el auténtico revolcón de este Modern Warfare 2 de 2022. Ya que, al parecer, este Modern Warfare va a jugar mucho con los saltos en el tiempo. Como lo hizo Black Ops 2 en su campaña futurista. Pero bien implementado. ¿Por qué? Porque la segunda trama, que sería una subtrama, entre comillas, va a ir de los años 90. Va a estar ambientada en los años 90. Específicamente en Colombia, amigos. Mi país. Primera vez que me hace sentir orgulloso. No mentiras, es broma. Es broma. Pero, de verdad, ¿qué vamos a ver? Vamos a continuar con la línea de guerra moderna. Ya saben, guerras urbanas aquí en barrios bajos de determinados países del tercer mundo. Operaciones de infiltración, operaciones de demolición. Como lo vimos en Modern Warfare de 2019, sí. Pero ambientado aquí en Colombia. Y, por eso, evidentemente, no combatiremos soldados rusos, soldados soviéticos. No, bueno, en ese momento sí rusos. No combatiremos rusos. No, no, no. No, combatiremos narcos. Narcos, amigos. Sí, para el que sepa algo de historia sabrá. El cartel de Medellín. El cartel de Cali. Pablo Escobar. Todos estos. No creo que los veamos como tal. No creo que aparezca un Pablo Escobar en el juego. Pero sí va a parecer, evidentemente, un narco. Un señor narco. ¿Por qué? Porque en Modern Warfare, como ya sabemos, ellos no les gusta utilizar personajes históricos como bien si lo ha hecho Black Ops. Castro, McNamara, Kennedy y todos estos. E incluso, más recientemente, Ronald Reagan. Entonces, ¿qué les parece? Han flipado, ¿no? Han flipado. A mí me parece, la verdad, un concepto bastante interesante porque es algo que nunca hemos visto en la saga. Nunca en la historia hemos visto esto de guerra latina. De pronto, la única vez fue... No, es que nunca, nunca, nunca hemos tenido algo así del estilo. Las misiones de las favelas en Brasil y para de contar. Nada más. Entonces, a mí me parece un concepto muy interesante que Call of Duty nunca ha tocado. Y que puede estar muy bien, además. A esto me refiero cuando les digo que la Segunda Guerra limita mucho. Y es que ya nos la conocemos al derecho y al revés. Y todo lo que se nos puede mostrar, ya fue mostrado. La guerra en el norte de África. La guerra en el Pacífico. La guerra en Europa. La Stalingrado 100% que va a estar en Call of Duty Vanguard. Todo, todo. La caída de Berlín. El Tercer Reich. Todo. Ya lo conocemos todo y ya lo hemos visto todo en anteriores Call of Duties. En cambio, este concepto de los narcotraficantes en los años 90, que fue su gran apogeo. Nunca lo hemos visto en un Call of Duty. Lo cual me parece muy interesante y de ahí es un hilo del que pueden sacar mucho, mucho. Nuevos personajes, nuevos enemigos, nuevas historias. Muchísimo pueden sacar, muchísimo la verdad. Entonces me parece algo que está muy bien. Algo que está de 10 que implemente Infinity War. Entonces, básicamente en resumen, lo que les acabo de decir. Lo lógico va a ser que parte de esta campaña continúe la historia del Capitán Price armando la Fuerza Operativa. Luchando contra Khaled Al-Assad. Lo que nos dejó Modern Warfare de 2019. Y además, habrá una subcampaña en el pasado, en los años 90, en la que es muy probable que veamos nuevos personajes. Combatamos nuevos enemigos, nuevos entornos. Y claro, todo esto acompañado del nuevo motor gráfico. Que es una cosa espectacular. Y para ese entonces, que va a ser dentro de un año, ya estará mejor pulido. Vanguard nos mostró destrucción del entorno y muchas otras cosas. Además, ¿por qué no pensar que este nuevo de Modern Warfare 2 nos traiga cosas aún mejores? A mí no me parece descabellado pensarlo. Bien, dejemos de lado Modern Warfare 2. ¿Por qué? Porque creo que esta confirmación, o más bien filtración oficial que se viene, es sin duda la más emocionante de este video. Y es que al fin, al fin, lo que llevamos un año entero pidiendo, la remasterización de Modern Warfare 3. Amigos, al fin se viene la campaña remasterizada de Warfare 3. Sí señor, sí señor. Como en 2020 hicieron con Warfare 2, lo van a hacer este año. Va a ser un estilo de transición entre Call of Duty y Call of Duty. Para no dejar esa mitad de año así sin contenido importante. Entonces vamos a tener esa remasterización que ya espero verla. Ya espero ver todos los detalles corregidos. Ya quiero ver a Makarov remasterizado en Warfare 3 como villano principal. Quiero ver su muerte, carajo. En Ultra HD 8K. Quiero ver qué conceptos introducen. A ver si arreglan los gráficos de ese juego que estaban muy feos. Hay muchas cosas que podemos ver en ese Modern Warfare 3 remasterizado. Y ojo, no les voy a vender la moto. Solo van a remasterizar la campaña evidentemente. Por cuestiones que ya sabemos. En 2016 se les dio por remasterizar Call of Duty 4 completo. Lo que pasó es que Infinity Warfare sufrió demasiado. La comunidad se dividió en dos. Y la verdad eso no estuvo bien. Estuvo bien hecho lo de 2020. Que solo salió la campaña. La jugamos una vez o dos o tres. La inteligencia, todos los easter eggs, todo. Nos divertimos mucho con eso. Pues lo mismo va a pasar con este Warfare 3. Que tiene una campaña aún más extensa. Y no sé si mejor que la de Warfare 2. Pero está al nivel. Está al nivel amigos. Entonces tendremos eso. Y yo creo que de verdad a todos los amantes de los clásicos. Que en este canal son la mayoría. Nos va a encantar esta campaña remasterizada. Y claro, apenas salga. La tendremos aquí en el canal. El ipso facto maratón de campaña de Warfare 3 remasterizada. Tendremos aquí en el canal amigos. Entonces ya saben, suscríbanse. Y activen la campanita para cuando eso suceda. Para que no se pierdan la campaña remasterizada. Y ahora quiero que pongamos la mira un poquito más allá. En 2023. ¿Por qué? Porque como todos sabemos. El ciclo de desarrollo de tres años. Entre Infinity War, Treyarch y Sledgehammer Games. Pues por consiguiente nos va a dar que otra vez. Treyarch va a tener que mostrarnos un juego. ¿Y qué va a pasar con este juego? Para mí Treyarch tiene que resarcirse. Porque si bien Black Ops Cold War fue un juego de mucha calidad. No estuvo al nivel. No estuvo al nivel de Modern Warfare de 2019. Es más, se vio muy mal. Y Vanguard lo va a hacer ver aún peor. Entonces, Treyarch tiene que resarcirse. Tiene que quitarse el polvo que le cayó. Y mostrarnos un gran juego. De verdadera marca Treyarch. ¿Cómo lo harán? Pues no lo sé amigos. Porque el juego solo lleva un año de desarrollo. Un añito. Por lo cual básicamente nadie sabe nada. Lo único que tenemos son dos datos muy importantes confirmados. El primero. El juego va a ser semi futurista. Para que se hagan una idea. Va a estar más cercano a Black Ops 2. En cuanto a tiempo. Que a Black Ops 4. ¿Cierto? Entonces a mí eso me emociona. Eso me emociona. La verdad me gusta un montón. Va a ser como Battlefield 2042. Más o menos. Para que se hagan una idea. Y el segundo dato. Que este ya me desanima más. Es que el juego va a ser The Boots Underground. Va a ser simplemente de como los que vienen haciendo. Y la verdad esto a mí me frustra un poquito. Porque creo que aquí en el canal del naranjito. Todos ya esperamos un juego futurista. Todos ya queremos ver otra vez los jetpacks. Ya queremos ver los Wild Run. Y todo esto en un nuevo motor gráfico. Que sería espectacular. Pero al parecer no lo vamos a ver. Esto me decepciona bastante. Porque si el juego va como va. Que nos dicen que al parecer va a estar en otro universo. Otra vez no va a continuar la campaña de los Mason. Eso es bueno. Porque va a separarse del universo. Quizás pase algo con Black Ops 3. Como con Black Ops 3. Ojalá. Pero fuera de ese universo. Toca ver. Yo la verdad quería ver una continuación de Black Ops 3. No necesariamente en cuanto a campaña. La campaña de Black Ops 3 está ahí. Excelente como está. Sino más en cuanto al universo. Más en cuanto a la ambientación. Puede ser el multijugador lo mismo. ¿Por qué? Black Ops 3 tuvo la mejor. De las mejores campañas en la historia de todos los tiempos. Si es que no la mejor. Es más. En cuanto a concepto. Es muy mucho mejor que la de Warfare de 2019. En cuanto a elaboración. Pues de pronto sí se ve superada. Pero igual es una campaña de altísima calidad. Segundo. El multijugador. Es el más cercano. En la historia. A Black Ops 2. Que todos ya tenemos el consenso. De que es el mejor en la historia. Además. A eso sumale los jetpacks. Los especialistas. Las rachas. Todo. 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 Todo está brutal en ese juego. Y. Los mejores zombies de la historia. Eso ya. Ya. Ya son palabras mayores. Este nuevo Black Ops. Que no creo que salga otro juego distinto a Black Ops 3. Y Archie. Ya nos ha demostrado que no sabe sacar otra cosa que no sean Black Ops. Pues al parecer. Va a ser más cercano a Black Ops 4. Esperemos. Por esto de los boots on the ground. Esperemos. Que nos traigan una campaña. Por favor. Aunque sea la campaña. Lo mismo que Black Ops Cold War. Fue mejor tenerla que no tenerla. Decir verdad. Como en Black Ops 4. No tiene que estar al nivel de Black Ops 3 si no quieres. O al de Black Ops 1. Pero tráemela. Por favor. Tráemela. Y los zombies. Ojalá estos zombies si sean marca Treyarch. El multijugador va a ser excelente. Eso sí. Eso sí. El multijugador va a ser excelente. Va a ser como el de Black Ops 4. Va a ser espectacular. Pero con estos dos aspectos que le digo. Pues probablemente tengamos un muy buen juego amigos. Y bueno amigos. Como conclusión les puedo decir. Que el futuro de la saga pinta muy bien. Muy prometedor. Un nuevo Warfare 2. De mucha calidad. Va a tener una gran historia. Se los aseguro. Un gran multijugador. Luego. Tendríamos esta campaña de Warfare 3 remasterizada. Que es lo que todos queremos ver desde hace mucho. Y por último. Un nuevo Black Ops. Que ojalá. Dios quiera. Este a la altura. De los Black Ops. Que ya veníamos antes de Cold War. Todo esto sí. Y siempre sí. Claro. El Skill Based Matchmaking ya no esté. Porque el Skill Based Matchmaking. Fue el que mató al multijugador de Black Ops Cold War. No fue otra cosa. Pero bueno amigos. Esa fue mi opinión. Ya les di todas las noticias que les tenía que dar. Las fuentes las tienen abajo. Por si las quieren revisar. Ya les di todas las noticias que les quería dar. Ya les di parte de mi opinión. Cierto. Y ahora falta ustedes. Que ustedes en los comentarios me dejen su opinión amigos. Los leo. Por favor. Protéjenme todas las opiniones que quieran. A ver. A ver. A ver. ¿Qué opinan de cada juego? ¿Qué les parece? ¿Cuál los emocionan más? ¿Creen que el próximo juego de Black Ops esté a la altura? Déjenmelo todo abajo en los comentarios amigos. Que los estaré leyendo y contestando a todos. Además no olviden de unirse a mi servidor de Discord. Que también está abajo en la descripción. Donde probablemente estemos debatiendo sobre esta nueva información. Que les traje. Así que sin nada más que decirles amigos. Muchas gracias. Ya saben que su suscripción, su like, compartir el video y activar la campanita. Siempre ayuda un montón. Y nada amigos. Espero que les haya gustado esta información. Y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo!